A lo largo del planeta hay naciones que destacan por tener una gran relación ya sea por ser muy parecidas, por tener alianzas estratégicas u otra razón. Veamos cuáles son los 10 países más amigos del mundo. Alemania y Austria han estado históricamente ligadas, siendo muy similares en todos los aspectos, ya sea físicamente, en su idioma o cultura, contando con una buena relación. Turquía tiene excelentes relaciones diplomáticas con Azerbaiyán, compartiendo muchas cosas en común, como son todo tipo de alianzas estratégicas. Argentina y Uruguay están entre los países del mundo que tienen más parecido en todos los sentidos, compartiendo una cultura y manera de ser muy similar. Irán y Siria están entre los países que tienen una mejor relación, estando unidas en todo tipo de alianzas, como es la conocida como la del eje de la resistencia. Corea del Norte y China se posicionan entre las naciones del planeta con una más fuerte alianza económica-militar, compartiendo además la misma ideología. Corea del Sur tiene a su mayor aliado mundial en los Estados Unidos, contando con una gran amistad con ellos desde que los norteamericanos les ayudaran en la guerra de Corea a mediados del siglo XX. Rusia y Bielorrusia están entre los países más parecidos del mundo, compartiendo un similar idioma, cultura y manera de ser, teniendo una gran relación diplomática. Australia y Nueva Zelanda están entre los países más similares y que mejor se llevan a nivel mundial, contando con numerosas alianzas estratégicas, militares y económicas. China tiene una de las relaciones diplomáticas más poderosas del mundo con Rusia, contando con una importante alianza político-militar. Se suele considerar la mayor amistad bilateral a nivel mundial la existente entre Estados Unidos e Israel, ya sea en el aspecto político, económico o militar.